Las Predicciones con Moni Vidente Bueno pues estamos de regreso, estamos de regreso cuando son las 13 horas con 38 minutos aquí en las noticias con Javier La Torre Y amigos, martes de predicciones y vaya que nos hay cosas muy interesantes Moni Vidente Moni, me da mucho gusto saludarte A mi más Chivas, América Mañana, yo soy Chiva, dame buena Yo soy Tigres Perfecto Pero yo me quedo, pues el América está bien Yo me quedo con los señores del americano, América, América, pero pues, pues ya sabes Bueno, pero entonces, mañana gana el América Sí, mañana gana Ni gasto y me voy al estadio Pues, podemos irnos a divertir, es que Chivas necesitan otra buena limpia Señor Vergara, contráteme otra vez para las buenas limpias Ya les hiciste una limpia a las Chivas Por eso fueron campeones ¿En serio? Claro No, pues hay que... Moni es garantía donde te ponen los porcos y todo lo demás No lo dudo, pero no sabía que le he hecho una limpia a mis Chivas Muy buena limpia No derisma